En esta ocasión el equipo de su noticia se adentra un recorrido con vecinos y autoridades de Chicopo hacia la mina y sus accesos, de donde se extrae manganeso y óxido, del cual acusan a algunos se hacen millonarios y a los pueblos envenenan. En este recorrido programado por un grupo de vecinos nos demuestran que la minera Utlán va en contra de su eslogan, ya que si contaminan y nos muestran los arroyos de agua con aceite que surgen de la mina 1800, que aseguran es material tóxico. A través del recorrido se puede notar que en las tierras comunales se extrae del subsuelo óxido y de las minas el manganeso. La gente de Chicopo explica que ellos solo han pedido trabajo, ya que tienen todo el equipo para laborar, desde camiones, autobuses hasta una pipa, y buscan que los jóvenes profesionistas de su comunidad tengan el acceso al trabajo. ¡Gracias! 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 va hacia arriba eso los contraposos que saca el aire yo pienso entonces realmente aquí estamos dañados no como le decía yo los la persona que tienen el aborado el personal que tienen elaborando allá adentro pues ahora sí que trabajan en el agua mucho un carro si es de hecho este está en operación sigue siguen trabajando sacan este el material yo pienso que ya no ella no sirve o tal vez si sirve y lo almacenan allá entonces sigue en operación esto ya tiene años no la empresa tiene 60 años que llegó a chipoco aquí inició el tema de la minería en chipoco exactamente si aquí empezó bueno empezó bueno es uno de los accesos no de todo el terreno que ellos están en los que ellos han estado este explotando como alcanzan a apreciar que o sea que la que el pueblo juzgue que la comunidad juzgue no que la sociedad juzgue sino si sí o no necesitamos unas plantas tratadoras que toda esta agua que se está yendo se volviera a recuperar se pueda tratar se pueda tratar y regrese al pueblo todo el material que tienen aquí que están explotando sabemos bien que se manejan a grandes cantidades incluso en dólares y nos están dejando una miseria aparte de dañar nuestro nuestro ecosistema realmente la empresa ha dañado mucho siempre ofreciendo dadivas a una que otra persona para que para dividir el pueblo más que nada y se debilite y no pueda en un futuro manifestarse en contra de la empresa meses delegado buenas tardes coméntenos dónde estamos aquí y don alberto mire como están viendo aquí estamos en la entrada de la mina ocho días ustedes también de aquí este hoy estamos de un puesto en azarca porque no queremos que este que minero plano ahorita haga las de sus trabajos porque pues mire la contaminación que tenemos este todo este lodo todo esto se va a los ríos este queremos ver a ver que gobernación intervenga también tantito porque tenemos mucha contaminación aquí sobre los ríos están ustedes están viendo los los lodos el agua como corre toda agua sucia este queremos que este no sea que que la minera utlán si es una compañía grande y esté sustentable como lo dice pues que no sé qué es lo que compete aquí yo creo que aquí se amarnar tendrá que actuar para que éste nos hagan filtros filtros de contención filtros no saben qué es lo que tienen que hacer pero necesitamos hacer algo porque aquí está la contaminación notable que se está está dando los ríos esto es un acceso de la de la minera de la de la bajos este de minería esto simplemente es un acceso a hay más túneles arriba abajo inclusive abajo que están porque están en operación este río donde va a parar híjole la verdad de este río va ahora sí que a diferentes comunidades de aquí para abajo está la pala jalpa xuchitlán y de antemano estamos este ahora sí que más que nada este gobierno estatal que intervenga si es posible federal para que contengan un poquito esta contaminación porque de aquí antes teníamos peces allá abajo no te ya no tenemos nada ni granos como dice un compañero por ahí pero ya no sé que ya no hay nada de de este de lo que es acuático se puede decir porque antes me acuerdo que me contaban los abuelitos que había truchas había este acamallas había diferente tipo de pescados delegado nos puede comentar desde cuándo existe esta contaminación aquí en chipoco híjole la verdad pues desde que yo creo que desde que tengo los miembros que hace que se ha existido el empresa o desde que se iniciaron se inició no sé cuántos años 20 años 30 años este este exceso entonces yo creo que desde hace tiempo más o menos ya no ocupan este ambiente no vamos como que quien va a querer tomar esa agua o yo creo que ni las señoras ocupan esa agua para lavar la ropa usted fíjense cómo está saliendo todo el agua con aceite con grasas de eso ya no sirve esos aceites surgen de adentro los trabajos de adentro sí sí allá adentro allá adentro se maneja se maneja equipo equipo maquinaria pues se puede decir que equipo de barranación explosivos camiones de acarreo mineros directamente este cargadores mineros que nosotros decimos este scoops que los cargadores allá adentro donde estamos delegados aquí en esta área donde hay mucha agua parece agua fresca agua limpia si mire si usted está mirando es un yacimiento que tenemos de agua todavía que queremos salvar aquí es donde la empresa está agarrando usted ven allí tiene mangaras ya lo ven esta esta agua se transporta se llevan pipas para los túneles se utilizan para la para la barranación la extracción del manganeso pero miren esto es lo que queremos salvar todavía aquí tenemos agua todavía gracias a dios pero ya con el tiempo con los los trabajos de minería que está haciendo llevamos el riesgo de perderla y es la que no queremos ya que se pierda más agua entonces no sabe también está bien todo el paisaje bonito que tenemos aquí entonces nos invitamos que nos ayuden hasta ahorita ya es el último manantial que tenemos ya todos ahí arriba ya secaron esta agua la utiliza para para sus trabajos de explotación de manganeso adentro de las minas se lleva pipas si siempre en pipas se las lleva para arriba pero esta agua también con el otro pequeño salida de la mina se revuelve ya el agua y ya se contamina imagínense ahorita aquí esta agua es agua buena inclusive aquí podemos tomar el agua pero ya llegando llegando aquí a un 50 metros ya se contamina entonces ya no de aquí para abajo se puede decir que el agua ya no sirve hasta ahorita todavía esta agua todavía está tenemos aprovechado esta agua en este caso hasta ahorita no para nosotros no para la comunidad no se aproveche yo creo que aquí sería bueno para que nos hicieran un sistema de bombeo para para que este para nuestra comunidad cuento respiradores de 6 en chipoco sí sí dos meses que hicieron que tanta propiedad tiene de como 150 metros 150 metros acá abajo está la mina se puede decir trabajando la mina de tanto y es la razón de cual perdemos estamos perdiendo los veneros de agua todo el agua aquí se está por esto se llaman contrapozos por este son contrapozos que ocupa la la minera para ocupar es como respiración allá va por donde están haciendo la explotación minera son 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 los que principalmente lo que ocasionan los el daño a los veneros de agua